¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Descatamos a Luigi por segunda vez Hicimos la estrella número 3 De aquí, o sea Hicimos esta estrella, espera Esta estrella y la estrella secreta Este episodio va a ser la estrella secreta De la galaxia de la caja de juguetes Y ya me imagino cual Puede ser Espero que no sea la que estoy pensando, por favor Que no sea la de Modo rápido Paneles giratorios Bueno Demonios Ahora están mucho más rápido y eso no es bonito Ok, necesito pensar Y necesito analizar muy bien porque recuerdo que Perdí como que casi 15 minutos Bueno, no, 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 no exactamente Pero perdí bastante tiempo Eh Eh Encontrando, haciendo estos paneles Es lo que quiero decir, bueno A ver, tengo que desactivar los que están aquí primero Porque, bueno, no perder tiempo Casi me caigo, ok A ver Y no, si, no me acuerdo mucho de esto Pero bueno Ahí te estaba viendo Ay, que, espérate Ahí te estaba viendo Ay, casi me No está A ver, consiéntate Ahí te estaba viendo unos videos De, bueno, como ya saben Ya sabrán algunos Ya borré Todos los videos de Mario 64 Y de Ocarina of Time Preguntaron Algunos pueden decir Oye, pero ¿Qué pasó con esos juegos? ¿Por qué no están? Y pues Ah La razón es porque Y recuerden que yo los Borré Puta Tengo que Me vine muy Equivocadamente A ver Es que Es que Cabrón Tengo que volverlo a presionar Eh, sí Algunos pueden estar preguntando ¿Qué pasó con ellos? Bueno, yo había dicho que Eh, los iba a volver a hacer Porque O sea No me gustaba la calidad De la que estaba Pues, o sea Quisiera mejorarlos Ah Con mayor calidad Pues Los ambos Porque Fueron los Let's Plays Con los que comencé Este Lo que se llama aquí Y YouTube Y pues Le quisiera dar más Más acción a Casi me golpea Más acción a Podremos Ouch Podremos decir a los dos A Super Mario 64 Y a Ocaín of Time Y ahora Aquí están los paneles ¿Verdad? Así que Sé que me faltan más A ver A ver A ver A ver Sí Sabía Sabía que me faltan más Esto Esto significa Que voy a Sí Desactivar uno Para Para que no me Tome tanto tiempo Ok Tengo que Dar una gran vuelta A ver Voy a hacer Longion Para apresurar Más esto Espero llegar rápido Porque Sería aburrido Estar solamente Caminando Y pues sí Entonces le quisiera Más Acción a Out A Super Mario 64 Tanto Tanto Super Mario 64 Voy No me vas a morir Mario por favor Gracias Tanto Super Mario 64 Como Ocaín of Time Y sí Algunos Si hubo un comentario Que me dijeron Que si yo haría Otro juego de Zelda Y sí Lo haría Y estoy pensando Hacer a Link to the Past Pero Esto Eso va a ser En el futuro Eso va a ser En un largo Y lejano futuro Porque Ahorita solo quiero Concentrarme En lo que estoy haciendo No me vas a morir Por favor Mario Y voy a morir Si muero aquí Corte chicos Si muero aquí Corte Porque No quiero volver A hacer todo de nuevo A ver A ver Con cuidado Lo malo es que cuando Puta la wea A ver Lo malo es que cuando Terminas No sé Es en serio ¿Por qué avance? Demonios Concha de su madre Hostia ¿Por qué tiene que pasarme esto Tío? No importa Tío Voy a tener que Le corto Lo veo cuando ya He convertido a esta estrella Demonios ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Bueno Ahorita lo veo Ok chicos Terminamos la estrella Después de estar cantando Un buen de rato Si de hecho Cuando está Hice el corte Me puse a cantar Porque le da para Entretener un poco más Y hacer más rápido las cosas Pero bueno Si le podría acelerar Pero no Y de hecho Como no para el cronómetro Se me olvidó Se me olvidó pararlo Entonces Lo siento Vamos 5 minutos Ahorita Bueno 6 minutos más o menos Entonces voy a ver Como Si termino todo esto No sé cuánto me va a tomar Pero bueno Y Terminamos pues Todas las galaxias Ahora vamos a la galaxia de Bowser Que ocupamos 45% En el caso Dimensión de Bowser Jr. Y otra vez Aquí no Solo hubo un jefe Diferente Que fue El robot de Bowser Jr. El regreso El magma pulpo ¿Otra vez tú? Ahora viene mejorado Este es el sol El cierto Y ahora viene Iba a decir En el agua Ok A ver Tengo que Ah Liberar esto Ya Ay 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 A ver Boombas Porque están solitos Aquí Tengo que encontrar Este maldito cañón Y no sé dónde Ah ya Ya lo encontré Hola cañón Ven a seguirme No te Boombas no te acercas No 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 te acercas Maldito Bueno Eso te pasa por tanto Boombas Muere Bueno No importa Ok No sé dónde está la estrella Ay 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 Maldito Bueno Tratando de no Enojarme Con estas weas Porque Estaba revisando Los de Iba a decir Chistizanlas No Estaba revisando Los del video Coche tu madre ¿Por dónde se fue? Ay cabrón Eh Estuve revisando Lo de Cuando estuve haciendo El mundo de arena Y la verdad que Me enfadé bastante Que casi Casi rompo todo Pues porque Como sabrán Ah Eh Estuve a punto O sea Nunca lo terminaba Entonces dije yo Puta la wea Voy a Explotar esta wea No 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 Chocas No 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 ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? No 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 Choques conmigo Choca con el vidrio Por favor rompeste Rompe esta wea Gracias Entonces si pues Ah Entonces dije yo No Voy a tratar de enojarme Con estas cosas A ver si no las vuelvo a ver ¿Cómo es posible Que haya Hielo En fuego? No tiene sentido Ok A ver ¿Qué tengo que hacer? Ah Me lanzan Eh Cocos Perfecto Y recuerden La mejor forma Para destruir Estos monstruos Son cocos Así que Compren muchos cocos A 20 lempiras Ok no A 20 pesos O dependiendo De su De su moneda En su país Pero bueno Otra vez no me acuerdo La bota de baby bose Si te llevas La max estrella Mi papá Se va a enojar Mucho Utilice de ser En mi arma Definitiva Ataca Magma pulpo Ok Y ahora Las plataformas Vienen peores Porque Tienes que estar Si te quedas En la plataforma Te quemas el potito Simplemente O la magma pulpo Con bigote Que te pareces Al de Monopoli Ok Si ahora viene mejorado Y Vamos a ver Si esto lo puedo dejar A la primera Toma Así que te revelas Ante mi verdad Toma Eso te pasa por No debía de agarrar Esa moneda Por si me quemaba el potito Como puedes lanzar Hielo Y fuego O sea Como es posible Lanzar fuego Con hielo No tiene sentido Magma pulpo No tiene sentido Toma Y ahora se ponen furiosos Oye No hagas Hacer una erupción Volcánica Ouch Concha tu madre Supone que el hielo Te congela No No te No te No te Quema Quitense Bolitas de hielo Espera Ok Lanza Meteoritos También Concha su madre Que poderes Tiene Que es lo que te hizo Baby Bowser Y la matamos Y la maxi estrella Sería irónico Que te la pusieran Ahí en el fuego Ok ¿Dónde voy a estar? Ah mira Las plataformas Ya no bajan Ok Hasta el otro lado Ok Corre Mario Podría llegar con el O sea Quemándome el poto Pero bueno Eso es lo que voy a hacer Lo siento Mario Ok Llegamos Y completamos La Sexta Sexta Séptima Quinta No se Bueno Completamos la maxi estrella Número no se que wea No se que número de maxi estrella Pero bueno Que significa eso Que abrimos el ultimo mundo O la ultima moda Mejor dicho De este juego Hermoso Yo entiendo porque Rosalina Quita el letrero De ahí Y Se Creció la Genkidama Ok Y así abrimos El ultimo mundo Yey Pero Ya podremos Entrar ahí Y Significa Algo Podremos Conseguir El secreto De este destello Que no nos Quiere contar El regreso El mamopulpo Y Completamos La galaxia Y esta wea Ok Ha descubierto una galaxia Solo hay 4 Si Y algo muy curioso Es que no hay Bowser ahí Que guardar No Ok Todavía no voy a hablar contigo Aunque me puede dar vida Pero no importa Habla conmigo Que el mamopulpo Aquí lo tienes Estoy chequeando Que no haya nada Osea Tienen que estar atentos Ustedes Para saber Que no Aparezca la estrella verde Osea Esta Esa estrella verde De hecho ¿Por qué solo ¿Por qué tengo dos? Si solo he encontrado una Espera ¿Por qué tengo? Ah Claro Porque encontré otra Ok En otra galaxia Bueno No importa Voy a hacer algo Como que un Backtracking Podríamos decir Si en Mario Galaxy Hay backtracking Y de hecho Ya lo pasé Porque Volvimos a la Oh Ay Siempre me olvidé Que no puedo hacer eso Volvimos a la Oh estrella Y eso significa Que Incimo backtracking Backtracking Malita sea Para los que no sepan Que backtracking Es como volver Al mismo mundo Que ya pasaste Y nunca hice este hueón De hecho lo voy a hacer ahorita Habla conmigo Vamos a lanzar Nosotros Ocupo mil Ok Voy a lanzarle a este hueón Los mil Para que La cantidad de mil Para que los que no entendieron Pues Que infinito Se sintió eso Este hueón Yo creo que va a ir Muchas veces al baño Ok Desbloqueamos esa galaxia Pues Y estará a la par De la galaxia Que no quiero ver Río Arenoso ¿Lo hago? Si creo que lo voy a hacer Esta galaxia Espérate Mario Baja Esta galaxia La voy a hacer El próximo episodio De hecho creo que Conseguimos tres estrellas Pero bueno No importa Ah no sabía que podía Ay Siempre desgasta de estrellas Pero no importa Vamos a la estrella Que se llama Champiñón a la carta Champiñón a la carta Ah hueón Culeado Conches Su madre Bus Arena Miyamoto Culeado Podemos escoger dos No se que dije Ok Por que Me ponen un Magikupa Al inicio Es como que Me quieren mal decir Pues Por que fuiste hasta allá Magikupa Me podías haber matado Acá Bueno Quien entiende tu Tu lema No te acercas a mi Muere Ah no murió Bueno Aquí tienen dos opciones O matar al Magikupa La huella La huella cresta Por que se va hasta allá Tienen dos opciones Este champiñón loco Está muy rico Todo adere Es un desagradable Ah ok Está muy rico En que sentido Estos champiñones amarillos Están deliciosos Por que se los comen Bueno Nos dan publicidad Pero usted puede escoger O este El de la abeja O el de bu Pero para mi Que recomiendo Que agarren el bu Porque Si ustedes agarren El de abeja Implicaría Número uno A todas La etapa La vista Número uno Si agarren el de El de El de la abeja Tendrán que volar Hasta este Tubito que está acá Y luego Volver a volar Hasta allá Y esto va a ser imposible O sea Bueno si es posible Pero Bueno Ahí su posición Casi me caigo Ahí esta es su decisión Yo voy a escoger este Si me sale todo mal Entonces pues voy a agarrar el otro La 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 Voy yo A A Volando de la vida No te acercas a mi bu No 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 Ya estoy diciendo Cuidado con el Iba a decir el fuego No Cuidado con el Las luces Porque si no Ya valieron Ahora No se si este Estas bolas de Estas burbujas te joden No estoy seguro Ok a ver Cuidado Mario No me pasa nada Si me pongo acá La 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 Mario sonríe en la cámara Un selfie Que buen selfie Ok Ya llegamos pues Y Oh Tenemos la disposición De usar esto Como Ah no Es que ustedes pueden agarrar esto Para destruir las Estas bolas Para 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 Concientos estrellos Pero yo no lo voy Si lo voy a hacer Ahí hay dos Toma Toma No se que pasa Si destruís todos Tienes Tienes Porque Bueno si lo agarré De todos modos Porque tengo que encontrar Una Una forma De llegar ahí Más cerca Estoy llegando Más lejos Verdad Ah Creo que tienes que agarrar esto Para evitar golpearte Con eso Creo Ok ok Mario Contrólate 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 De hecho estoy llegando Más rápido Bueno creo que no es Necesario matar Por qué te caíste Concha tu madre Mario esto es fácil Esto es fácil Mario Por qué te estás muriendo Concha tu madre Por qué Por qué te estás muriendo Mario Bueno ya basta Vamos pues ya Mario por favor Contrólate Quiero terminar rápido esto De hecho creo que no No es necesario agarrarla Mario te mereces Un 10 Por hacer eso En serio Te mereces un 10 Ok Ya no voy a agarrar Esa estrella Porque creo que Me está dando mala suerte Ahora lo voy a hacer Más tranquilo Así Aunque creo que La estrella Te da más velocidad Porque Para terminar Más rápido La estrella Pero bueno Mi intención Era terminar Esta estrella Rápidamente Y Eh Ir al secreto Pero parece que Mario No hizo caso Y pues Ah No Eh No quiere Mario No quiere ir al secreto Eh pero aquí No me puedo Ah no Si me muevo No sé qué es lo que me mueve Si las plataformas O las bolas estas No estoy seguro Y de hecho creo que Si tienes que agarrar eso Para que En serio Mario En serio ¿Por qué me está costando Tanto esto? ¿O es porque soy malo? En serio Mario ¿Por qué? A ver Analiza bien Un bug Extraño Estoy volando En el aire Huevo O la la hueva No me fijé A ver ¿Cómo es esta hueva? A ver Si me voy del otro lado Aparezco para acá Es que necesito Necesito Si llegar No quería agarrar La estrella Fuck Bueno No importa Ah bueno Vamos a ver si ahora Si la hago Ahora me voy a cositar más Porque la verdad Bueno aquí puedo hablar Todo lo que quiera Porque Aquí puedo hablar Todo lo que yo quiera Pero por qué No estoy llegando tan raro Porque Oye espera ¿Por qué no llego? Ok ya llegué Aquí puedo hablar Bueno aquí ya me concentro A ver Espera Espera voy a dejar Que se acabe esto Si gracias Ok voy a concentrarme Estoy ya cerca Esta es la luna Ok Bueno Terminamos este Es increíble Que me tomó Como que 3 minutos Hacer esta hueva Malito Mayo culiao Ah bueno Y por qué aparezco Ah si siempre aparezco El inicio Cada vez que agarro Una estrella de estas Pero bueno La 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 Ok 80 estrellas chicos Eso significa Que solo faltan pocas Y con pocas Me refiero a No sé cuántas Bueno no importa Vamos a salvar Ok Ah de hecho nos falta Solo nos faltan 30 Si no me equivoco O 20 O 40 No estoy seguro No nos faltan 40 Ok Bueno chicos aquí Río KTX Despidiéndome ustedes No olviden comentar Suscribirse y darle Manta arriba Si lo desean Yo los veré En otra ocasión Ahora si voy a descubrir Tu secreto Y si te dan Es un destello Me vas a dar Ah Te le di uno Ay desgraciado Ok no Bueno chicos Se me cuidan Hasta luego Mucho Chao Y si perdi Bueno chico